Pero ahora nos metemos un poco ya en Origins, luego de que hayas contado tu entrada hacia Axie. Y quiero escuchar un poco tu opinión acerca de... Se habla mucho del equipo de Sky Mavis quizá de que les cuesta hacer un buen cambio de balance, hacer un juego entretenido, temas de crafteo. ¿Cuál es tu punto de vista comparando, vamos a comparar con la lupa, comparando la temporada anterior con lo que fue la temporada 6? ¿Viste que fuimos hacia un lugar mejor todavía? ¿Qué sentís que necesita Origins para ser un producto final más entretenido? Yo creo que Origins es un... Axie Infinity, porque Classic tenía el mismo problema, tiene un desafío enorme que es mezclar un juego de RPG con un juego de cartas. Eso es un desafío bastante grande. Porque son juegos que no son antagónicos en su manera de jugarse o dentro de las mecánicas del propio juego, pero que sí son bastante difíciles de poder mezclar, sobre todo en la parte de progresión vertical y en la parte de obtención de recursos. Algo que no para mí está muy desarrollado en Origins, que han desarrollado desde la Alpha Season hasta la temporada número 6, ha sido pulir el aspecto del juego de cartas. Ha mejorado mucho, digamos. Las runas hoy se sienten como distintas y que tienen mecánicas distintas. Los amuletos lo mismo. Las cartas han pulido mucho su espíritu. Yo creo que la incorporación de los Starter Axis por fuera de lo que implica un Starter Axis para poder aproximar a los nuevos jugadores, sino también las runas que estaban involucradas con ellos, le han generado un dinamismo muy interesante a lo largo de las temporadas. Pero creo que lo más flaco y lo más pobre dentro de Origins sigue siendo el aspecto RPG. Sobre todo porque hay muy pocos elementos dentro de Origins que a mí me sientan que por haber jugado desde la Alpha Season hasta la Season 6, a mí me significan una ventaja o haya habido un desarrollo a lo largo de las temporadas. Por fuera del propio conocimiento del juego, ¿no? Y la incorporación de los Starter Axis, porque claramente una persona que recién ingrese no va a poder tener a Benocchi desbloqueado al 100% como lo tengo yo a comparación de otros, ¿no? Entonces yo creo que el elemento central dentro de esta idea de la progresión vertical o dentro de la idea de el elemento RPG es el sistema de crafteo. Es fundamental que para la temporada número 7, por fuera del ápice de partes, que es lo que se va a venir en un corto periodo de tiempo, el sistema de crafteo se sienta satisfactorio para los nuevos jugadores y para los jugadores que ya tengan un cierto grado de expertise a la hora de desarrollarse. Me parece que ese es un elemento central y que debe fundamentalmente tener reciprocidad con el jugador que juega desde el principio de la temporada y que a lo largo de la temporada llega al nivel 100 de crafteo y que no obtiene nada de lo que quiere en toda la temporada. O sea, eso me parece que es algo que se debe cambiar urgente. Y sobre todo, te va a permitir en algún punto que haya jugadores que se dediquen 100% al brideo, jugadores que se dediquen 100% a jugar el ladder. Después puede haber jugadores que se dediquen al crafteo de ítems como pueden ser las runas y los amuletos. Entonces, si vos lográs tener un sistema que vaya diversificando en cierto punto lo que el jugador puede hacer dentro del juego, sin ningún tipo de duda vamos a empezar a hablar del aspecto de RPG de manera mucho más solvente dentro de Origins. Ok, tocaste varios puntos ahí. Me gustaría adentrarnos. Tocaste breeding, tocaste sistema de crafteo. Si te parece, primero nos metemos un poco en el sistema de crafteo y hablabas que quizá una persona puede llegar al máximo nivel de crafteo y no conseguir lo que necesita para su composición o lo que más le sirve. Antes teníamos la runa gratis, la quitaron. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la runa gratis? Sentís que nos acerca un poco más allá de que no tenga que ver específicamente con el sistema de crafteo, pero es como una sensación de mayor cercanía a esa versión final del equipo que por ahí un jugador casual o un jugador común que no pone demasiado dinero a la hora de crear su equipo como que lo acerca más y te da esa sensación? ¿O crees que por el camino que estamos sin la runa gratis es lo mejor? ¿Cómo ves eso? No, para mí tiene que existir alguna herramienta para que los jugadores puedan tener el incentivo de competir. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, las runas y los amuletos son elementos NFT que caducan en el juego de Origins. Es decir, son elementos NFT, es decir, que son elementos dentro de la blockchain, pero que dentro de Origins caducan de temporada a temporada. El hecho de la caducidad no es un hecho anecdótico dentro de Origins, porque es un elemento central para poder entender que vos a lo largo de la temporada vas a tener que involucrar un montón de recursos, en este caso SLP, SLP y Moonshards que son, digamos, el Moonshards vendría a ser una representación de tu esfuerzo en el ladder. Vos a lo largo de la temporada tenés que poder obtener de cierta manera ese elemento para que vos lo puedas jugar, pero está atado a esa temporada puntual, digamos, está atada, por ejemplo, en este caso, a la Season 6. Cuando el jugador se encuentra con la situación en la cual involucra el SLP y involucra su esfuerzo y no tiene ni siquiera una recompensa para poder decir, bueno, yo agarro, me salió un Last Stand o me salió un Endless Ranger o me salió un Colleton Protect. Voy al mercado y compro un Axie porque yo sé que ese Axie que me va a servir a lo largo de las temporadas se va a poder ver potenciado en esta temporada en particular para poder yo competir o poder jugar en un mejor nivel. Yo creo que lo que ha pasado desde que se han sacado de las runas místicas y sobre todo la runa mística gratuita que creo que es donde el impacto es más grande es que la mayoría de los jugadores decidieron no jugar la era mística. O sea, yo en mi caso en particular yo jugué la era mística la primera era mística con el mismo equipo de épicas que de top 250 si no me equivoco y ya la siguiente era mística que son los 14 días la era final lo jugué con el mismo equipo de épicas porque no me salió nada de lo que yo quería y lo que estaba en el market para mí no es real. O sea, que un Last Stand valga 70 dólares cuando el Axie meta más caro valía más o menos lo mismo no tiene lógica porque lo que hay ahí en realidad es una falta de oferta digamos lo que se produce ahí es que en realidad las personas el juego está tan complicado para generar oferta de Last Stand que lo que hace es que el precio del premio te puja para arriba lo que está más roto ahí hay como una idea de un desbalance entre la oferta a que hay mucha demanda porque es lo más útil y a su vez el premio te lo tira para arriba porque si no hubiese premio el Last Stand bajaría mucho su precio entonces vos lo que tenés que lograr es que digamos lo que tenga un valor sean los Axies porque es tu elemento central y es lo que estamos viendo ahora con el tema de las pre-partes y lo que estamos viendo con el ecosistema de Axies las runas son un elemento puntual dentro de Origin yo lo que noto es que la mayoría de los jugadores la era final no la juegan o la juegan cinco partidas por día con el equipo que tienen salvo que estés con aspiraciones competitivas salvo que tengas aspiraciones de un top 200 que podrán ser 300 jugadores del ladder el resto de jugadores juega con lo que tienen y eso no está bueno porque yo creo que en algún punto el juego más rico en cuanto a mecánicas o en cuanto a posibilidades tiene que ser la era mística porque es donde se involucran todas las runas todos los amuletos los Axies mejor pulidos ¿se entiende? o sea es donde más deberías poder ver una diversificación de posibilidades del competitivo entonces un poco para resumir ¿crees que una mecánica o un concepto como la runa gratis podría aportar aunque no específicamente tenga que ser algo así quizá con algún incentivo con no sé cumplir ciertos milestones para poder llegar a conseguirla al cual perfecto no sé llegaste al nivel 100 de crafteo llegaste al nivel 100 de crafteo dale una runa mística a elección al tipo o sea esa persona involucró mucho tiempo o sea no es una persona que se conectó un día y que logra obtener la runa mística porque justo ese día se metió y estaba el coso es una persona que involucró SLP porque si no tenés SLP no llegás al nivel 100 o sea es una persona que involucró SLP es una persona que involucró mucho tiempo porque tuvo que utilizar muchos moonshards para poder llegar a eso o sea ¿de qué me sirve que me des un ítem de crafteo como puede llegar a ser las pociones si a mí no me garantizan nada de que yo voy a poder competir en eso o sea para mí ahí hay un tema muy grande pero que para mí se solventaría si vos al sistema de crafteo le dirás más profundidad si vos por jugar un match te dieran un ítem que lo que haga es que a mí me garantice que lo que me salga sea de match por ejemplo o en el caso de los match es más difícil porque no tenés charms de match pero no sé juego muchas bestias o juego muchos aqua entonces de esa manera yo me garantizo eso no sé hay algunos arquetipos que se van a ver perjudicados porque por ejemplo en el caso de los topas vos medio que el topas juega con todo juega con cosas de bicho juega con cosas de match juega con cosas de aqua juega con cosas de de distintos tipos porque medio como que el topas es el todoterreno es muy parecido en ese sentido a la OE clásico no a la OE que estamos viendo ahora que es más ligado al pájaro pero en algún punto si vos le das profundidad no necesitas regalar lo que pasa es que hoy el sistema de crafteo es completamente deficitario el sistema se vuelve demasiado pay to win porque no lograron encontrar un balance dentro del sistema de crafteo y además le quitaron la posibilidad a los jugadores más casuales de poder tener una sensación entre comillas similar de lo que significaría competir en una era mística y por algún extraño motivo encima le sacaron incentivos que habían dado en las primeras temporadas de que vos por tener un axi coleccionable pudieras obtener algún uno de estos ítems no sé una runa mística o un amuleto místico o sea vos en la era rara tenés ítems raros en la era épica tenés ítems épicos pero en la era mística no por algún motivo solamente si tenés axi origins o axi místicos te dan una runa o te dan un amuleto entonces en algún punto ahí tenés como una una pequeña contradicción en la cual si no tenés suerte o si no querés competir es decir si no no querés apuntar a gastarte un dinero grande para poder obtener ese ítem prácticamente quedas afuera del sistema competitivo y empezás a rotar como en un limbo de cinco partidas por día como para poder mantenerte si justo eso te quería hablar porque bueno mencionaste el concepto de pay to win que se encuentra quizá sobre todo en la última en la última era porque en la primera vemos una cantidad de jugadores mucho más grande que en la última vemos una competitividad también muy grande porque bueno al espectro ser mucho menor de lo que podés craftear es mucho más probable que te toque lo que necesitas y además el valor en el market también es mucho más bajo pero hay como un concepto también que se dice de Sky Mavis que es como el pase de batalla pero que refuerza un poco esto ¿no? el concepto de pay to win ¿por qué? porque al axi místico obviamente va a tener más recompensas o runas de runas de elección charm de elección que el origin después pasando Christmas japonés y así con cada uno e incluso sacaron el Summer también lo cual reduce muchísimo también la gente que tiene un axi coleccionable entonces ahí también es como que encontrás un lenguaje en común ¿no? con esto de sacar que decías vos sacar en la era mística a diferencia de la rara y en la épica ese ese charm no me acuerdo bien que era que se les daba a los que tenían axi japoneses pero bueno un incentivo entonces ahí también hay como ciertas contradicciones que por un lado parece tener el camino correcto y se cruzan con otros caminos entonces es complicado ahí pone también Sara en el chat que nada bienvenido también gracias a todos los que están apoyando que dice que antes se hablaba mucho de poder elegir de qué clase se podía craftear entonces bueno eso también sería un concepto interesante ¿por qué? porque deberías poder a no ser que juegues una misma composición en toda o una misma clase ¿no? en toda en toda la era bueno ahí también habría la posibilidad de bridear de theorycraftear cosas diferentes porque si vos decís bueno si yo necesito craftear de pájaro ahora están muy de moda ¿no? las composiciones de pájaro con el fair design entonces también tendría mayor valor quienes se enfoquen en composiciones que son más mixtas porque por ahí como decías vos de don, de mesh de dusk se complica más entonces ahí también se suma otro concepto habrá que ver cuál es la versión final hoy en día estamos de acuerdo que estamos bastante bastante alejado ¿no? de lo que de lo que se espera en cuanto al crafteo y en cuanto a la sensación del jugador casual de poder competir igual que un pro player ¿no? obviamente va a haber diferencias pero que esas diferencias se noten por el nivel o por la skill y no por por el dinero y ahí es otra cosa también que entramos en Orgis no sé si querés agregar algo más a esto no, no solamente quería decirte que digamos yo soy consciente de que los juegos de cartas tienen un factor pay to win muy grande es normal que pasen esa cosa digamos hay una cuestión de la idea de que no pero vos tenés que reducirlo vos tenés que reducirlo vos tenés que reducirlo a lo mínimo posible digamos dentro de un margen lógico el problema es que acá la gente directamente no juega a la gramística ese es el problema o sea ni siquiera es que no compite es que no la juega no la juega porque se enfrenta a personas que tienen recursos porque los invierten yo no estoy en contra de que vos inviertas o sea si viene no sé cualquier jugador que apunta a un top 100 y se gasta 150 dólares para poder retribuirle 300 dólares me parece lo más lógico del mundo ahora hay personas que no están dispuestas a eso porque no tienen los axis porque no les interesa porque prefieren jugar de manera más casual y que ni siquiera pueden sentirse que la satisfacción de decir uh loco puedo jugar esto por más de que no sea lo más óptimo porque tengo este axis y le puedo involucrar este elemento que es caducable para poder mínimamente estar en un circuito de diversión ni siquiera es un circuito competitivo y pasa que en Origins que no está sucediendo eso está ese sistema está roto sobre todo en la mística me parece que donde más se ve ese potencial es en la era rara que para mí es la mejor era de todas y en la era épica donde aún sigue siendo medianamente accesible el ítem raro y el ítem épico si y no lo que lo que te quería decir es que también se va como retribuyendo en cuanto al top bueno también tenemos el tema de los eventos que hemos yo he hablado también en otras entrevistas quizá que vos tenés un perfil más competitivo entonces en el ladder podrías enfocar cierta cantidad de xs y después para un jugador casual quizá limitar la cantidad de jugadores que podrían jugarlo por ahí si estuvieron entre el top 1300 no puede pero también tenés un problema que va a ser prácticamente que va a ir de la mano con Axie de por vida prácticamente que es el tema de las multicuentas entonces ahí también tenés otro tema porque creo que Jaime Mavis acertadamente ha incluido los eventos creo que también lo que lo que pensaba es que la era mística genera tanta fricción y tanta frustración para el jugador porque uno literalmente no tiene nada que hacer y quizá ve la era épica que bueno quizá contra algunos algunos match como en cualquier juego de cartas tenés algunos match favorables otros no pero perdés literalmente contra todo entonces se genera un nivel de frustración tan alto que genera eso que si vos que es que ni siquiera se puede jugar y bueno ahí como que entra otro concepto hay muchísimo para hablar